A ver qué curiosidades nos trae nuestro querido Mariano Gutiérrez, como siempre, con ese segmento que nos divierte un rato, que nos saca un poquito de las noticias diarias. Bueno, le cuento, si quiere. Si quiere, le cuento. Si no quiere, no le cuento. Bueno, creo que recién en las historias de la Argentina secreta hablamos de estas cuestiones horribles que habían ocurrido en la Plaza de Mayo. Ay, sí. Bueno. Pero que decíamos que estaba bueno conocerlas. Sí, claro. Hay que saber que existieron. Sí, claro. Bueno, ahora nos vamos a ir a Bolivia. Sí. No al extremo este de lo que ocurría en el año 1700 o 1600 en la Plaza de Mayo, sino que gente de un barrio, de una ciudad, agarró a una mujer que estaba condenada por un asesinato y no conformes con eso, la fueron a buscar a la cárcel, la sacaron de la cárcel y la pusieron en un cepo en la plaza. Tremendo, ¿eh? Tremendo. El crimen de un adolescente de 16 años despertó la ira de los vecinos de Rurrenavaque, así se llama este lugar, un pueblo en el noreste de Bolivia. Descontentos con el fallo judicial, los habitantes quitaron a una mujer acusada por el crimen, la fueron a buscar a su celda, la sacaron y la colocaron en un cepo inmovilizando su cabeza y sus manos. Tremendo. Ay, no, qué locura. Tremendo porque, bueno, Bolivia y Perú, sobre todo, también, tienen este tipo de cuestiones con la gente. ¿Se acuerda hace muchos años atrás cuando fueron a buscar a un intendente? Y lo fueron a buscar y lo ataron en un palo en la plaza porque no había cumplido con sus promesas. Tienen estas cuestiones así en donde la gente se junta y toman decisiones y, bueno, evidentemente son imparables, seguramente por la cantidad de gente que es, ¿no? Bueno. Bueno, está arriba. Cambiamos. ¡Zuc! Nos vamos a otro lado. ¿Cómo anda usted con el...? ¿Usted participó en el programa El Acelerador del...? Sí, ah, todo porque ganaste. No. Todo porque ganaste y porque querías refregarme lo que yo no gané. No, no era por eso. Digo, ¿usted cómo anduvo? ¿Bien con el eslalón? Buah, sí, hermoso. Bueno, pero anduvo, digamos. No, sí anduve. Bueno. Me acuerdo que me dieron varias oportunidades, pero... Y cuando fue a rendir para sacar el registro de conductor, bien también. Bien, aprove, aprove. Porque si no, no se lo hubieran dado. Claro. Bueno, a esta mujer no sabe si se lo van a dar. ¿Qué hizo? Mire, aprendiendo a manejar. Primero se lleva puesto el ciclista. Y después no frena. Y a la miércoles todo, tiro todo, vamos para adelante, choco la casa. Una joven de Chile que estaba por certificar sus habilidades al volante, pero no fue, no tuvo una buena mañana. Ay, no, no. Sí, dos locuras al mismo tiempo. Decís que el ciclista apenas lo toca, pobre muchacho. Menos mal. No le pasó nada, menos mal. Y en la casa y en la vereda no había nadie, porque si hubiera habido alguien, también. Así que, bueno, con cuidado cuando vaya a sacar el registro, señora. Por favor. Gracias. Hasta luego.